hola amigos bienvenidos otra vez aquí a estas recetas sencillas vamos a hacer ahora fajitas de pollo tan sencillas como como son fajitas de estilo estilo restaurante pero hechas en casa verdad vamos a ocupar unas dos o tres pechugas de pollo y aquí ya las tengo listas vamos a poner estas ya picaditas verdad ya limpie el pollo ya lo piqué para hacer el vídeo un poquito más rápido y vamos a necesitar pues en este caso voy a usar orégano voy a usar este sazón para pollo verdad cebolla picada seca para el parsley y ajo con sal verdad y vamos a usar tres tomates cuatro jalapeños que sería un red pepper en este caso y una cebolla entera entonces vamos a empezar vamos a vamos a vaciar nuestros ingredientes encima del pollo va en este caso yo les recomiendo que lo hagamos a un tanteo verdad ahora sí que como siempre el cocinero tiene el sabor y está más que nada tu mano el que le va a dar ahora sí que tú tu sazón verdad este vamos a ponerle un poquito más como es el principal vamos a ponerle de este lado y sin un sabor estos demás ingredientes vamos a ponerle un poquito menos pero siempre teniendo los los ingredientes tenemos también los demás ingredientes y también un poquito de lo que es de este sazón y hago con sal va a llevar un poquito más entonces vamos a ponerlo en la cocina todo lo que va a la estufa y le ponemos vamos a poner otras dos unas dos cucharitas de aceite y la ponemos para así a cocinar todo lo que da la lombra para que esté pronto le devolvemos un poco para que el sazón se empiece a esparcir por todo el pollo y esperamos que se cocine bueno amigos seguimos ya vimos aquí que el pollo hasta que el grito a medida que se reseque el agujita que falta cuando estar y cuando está cociéndose ya está listo para ponerle la verdura ya tengo la verdura picadita verdad lo que es el jalapeño la cebolla y el green pepper o el el resto de la cebolla lo comemos junto todo solamente dejamos lo revolvemos todo esto para que se empiece a cocinar con el pollo y tapamos y ahí están un poquito más unos minutitos más vamos a poner el tomate bueno amigos aquí tenemos el tomate ya lo vamos a poner también bueno aquí todo esto es un momento son unos minutos lo vamos a revolver y aquí les voy a decir el secreto para que queden estilo restaurante verdad el secreto sencillo solamente es nunca bajar a la lumbre ya mantenerla siempre a todo lo que da ya 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 a gusto también. Simplemente lo mantenemos moviéndolo unos cuantos minutos. Simplemente el secreto es mantener las flamas a todos los que van a bajar desde que empiezan los procesos de la espalda y mantenemos moviéndolo para que no se nos tiende, no se nos pongan negras verdad? Y ya está amigos, simplemente esperamos que se cueza el tomate y listo. Ok amigos y ahora si a disfrutar nuestras ricas fajitas, que lo disfruten y esperamos que les haya gustado.